5, 4, 3, 2, 1 ¡Viva! 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 Señores, todos ya estamos de feria, día 1 de la Feria de San Marcos ¡Viva! ¡Viva! Amigos, buenos días, ya es 15 de abril, eso significa que ya estamos a un día de la Feria de San Marcos, pero prácticamente hoy empiezan las actividades, hoy hay el conteo regresivo de la feria, hoy hay la coronación de la feria, pero lo principal a las 7 y media de la mañana está haciendo esta primera actividad que le llaman el pase de lista. ¿Qué significa eso? Bueno, pues todas las corporaciones que están a cargo de la seguridad de Aguascalientes y de la seguridad de la feria, pues están aquí reunidas con las autoridades, con el gobernador, con el presidente del patronato y otras autoridades para garantizar la seguridad de la feria. Entonces, aquellas personas que me preguntaron, ¿cómo está la seguridad por allá? Bueno, pues aquí ya está respondida su pregunta, vamos a ver un poquito de esto. Que a partir de este momento, todo México lo sepa, puede venir con la tranquilidad a disfrutar de la feria, porque habrá gente de compromiso y de cariño con ustedes. Amigos, y les platico cómo empezó mi día hoy a un día, a un día de la feria de San Marcos, les platico todo lo que estoy haciendo por acá, bueno, desde las 7 y media de la mañana, ando por acá en la zona de la feria, como ya les había comentado, fuimos a ver el pase de lista que nunca me había tocado ver, porque muchos de ustedes me preguntaban sobre la seguridad y bueno, pues fue lo que fui a cubrir. Después, como les comentaba, ya soy Godín por la mañana, diseño ajeno, diseño para una estación de radio que me imagino que ustedes ya conocen. Bueno, pues como todo el mundo está poniendo su publicidad, también esa estación de radio está poniendo su publicidad por toda la ciudad. Entonces fuimos a grabar cómo se pega toda la publicidad y me vine a dar una vuelta por acá. Miren, aquí va a estar el conteo regresivo, es donde va a estar tocando este DJ, que le digo DJ famoso, que siempre se me olvida el nombre, pero por aquí se los es tip algo. Aquí va a ser, esta es la explanada San Marcos, que ahorita está vuelta loca. Miren, de hecho aquí están las letras oficiales de la feria de San Marcos, que todavía no las pone, pero cuando ustedes vengan seguramente ya van a estar puestas muy, muy bonitas. Amigos, así continúa este día antes de la feria. Miren, esto es lo bonito de la feria. Empezamos a conocer a los seguidores de muchas partes. Aquí estamos conociendo a Marcela, que viene de Tamaulipas, que ya desde la vez pasada nos habíamos quedado de ver, pero ya no pudimos, pero hoy, miren, estamos aquí. La feria nos unió y estamos desayunando en un lugar que nos gusta mucho, y que a La Palaca le gusta mucho y a Zoe por allá también, porque juega un montón. Aquí hay chilaquilitos y se puede conversar muy bien, ya conversaron mucho ellas. Es mucho más clasificador. Miren, eso es lo que a veces pasa con Aguascalientes, Aguascalientes te captura también. Ella estuvo viviendo aquí seis años, ¿no? Seis años. Sí. Y ahora sus vacaciones es regresar a Aguascalientes. Sí, es. Y ahora les va a tocar la feria. Es un día de feria, pero ya estuvo seis años aquí, entonces ya se la sabe. Sí, ya me la hace, ya la conoce. Pues muchas gracias, venimos a entregar también una playerita, que les digo que es casi nuestra forma de conocerlos a ustedes, y muchas gracias por conocerla por el apoyo, por seguir los videos, y bueno, si te ven por allá en Tamaulipas, un saludo por allá. Amigos, pues ya salimos de ese súper desayuno muy rápido para conocer a un seguidor como ustedes. Ahora les vamos a ir directo a la zona de la feria, estamos pasando por el Jardín de San Marcos, esos videos de las mañanitas, todo eso, bueno, aquí fue en el Jardín de San Marcos. Ahora en Viernes, Viernes Santo, normalmente en las ciudades, pues está descansando, está tranquilo, porque es Semana Santa, pues Aguascalientes no, porque apenas hoy es casi casi el primer día de feria, todavía no oficial, porque eso es mañana 16. Entonces les voy a, de aquí, tengo que ir de aquí casi casi hasta, hasta el monumento al encierro, entonces les voy a mostrar todo lo que ha pasado, y junto con tomas que tengo de días anteriores, para que vean toda la revolución que había antes de todo esto, de cómo ustedes van a encontrar la feria, les quiero poner el previo que estuve grabando también, porque esto da una revolución. Miren amigos, ya saliendo del Jardín de San Marcos, me encuentro ya con una misa, ahorita se mezclan los eventos de Viernes Santo con los preparativos de la Feria de San Marcos, ya hay muchos, muchas personas que andan por acá vacacionando por Semana Santa, ya se nota, ya se nota la ciudad llena, ahorita hay como una representación por aquí en el Templo de San Marcos, si no sabías cuál era el Templo de San Marcos, mira, es este que está aquí atrás, al santo, por este santo que está aquí, se hace la Feria de San Marcos. Hoy se supone que no les iba a grabar nada, solo venía a recoger unas acreditaciones aquí al área de la feria, pero imposible no grabarles, imposible no documentarles esto, es más, no voy a hacer tanta edición en este video, solo les voy a mostrar todo lo que está pasando, toda la revolución que está sufriendo aquí en la zona de la feria, para recibirlos, para ustedes que vienen ya en unos días, eso es lo que van a encontrar, súper, súper lindo, pero aquí los trabajadores hoy no descansan, mañana tampoco, pasado, quién sabe, pero eso es lo que está pasando, una gran revolución a unos días, a dos días, prácticamente de la Feria de San Marcos. Entonces, disfruten estas tomas, suscríbanse, comenten y compartan, déjenme un súper, súper like, déjenme sus comentarios si es que es la primera vez que vienes a la feria, y bueno, disfruten esto que estamos a unos días de la Feria de San Marcos. Amigos, pues aquí estamos con Francisco, con Paco, que miren, son las playeras y las sudaderas que estamos entregando, son unos próximos hidrochilangos que van a vivir aquí a Aguascalientes, pero ahorita vinieron por unos días, ya no les tocó disfrutar de la feria, pero se las vamos a pasar en los videos. Muchísimas gracias por la convivencia, por la compra de las playeras, y bueno, por su próxima, y su compra de su casa, porque acaban de comprar casa por acá, ya son casi, casi de aquí. Muchas gracias por el apoyo al canal, y bueno, pues, aquí para que los conozcan. ¡Gracias! Amigos, aquí vemos que hasta los videojuegos ya andan aquí en la Feria de San Marcos, mira, para no perderse desde el grupo, dijeron, nos vamos de cada color, ¿dónde está el verde? ¿De dónde vienen? De la Ciudad de México. ¿Cuándo llegaron? Ayer. ¿Cuánto tiempo se quedan? Hasta el lunes. Uy, no, tienen muy buen tiempo para disfrutar la feria. ¿Primera vez en la feria? Sí. Uy, no, allá van a regresar cada año segurito. Y más porque, bueno, les tocó ahora muy, muy bonita feria, siempre está bonita, pero hoy va a estar más bonita. Y este conteo regresivo que va a estar aquí, va a estar excelente. Entonces, disfruten, ya sabemos dónde ubicarnos. Ya. Aquí los van a encontrar. Aquí los van a encontrar, miren, los colorcitos que están. Pásenla, chivo. Gracias. Amigos, pues, se llegó la noche. Aunque esto no parece noche, ya son las 8 de la noche del 15 de abril. Esto está a punto de iniciar. Por lo que pueden escuchar ustedes, esto ya es feria, ya hay un montón de gente. Llegó el momento en el que ustedes tienen que poner en marcha esos consejos que les di. Se acabaron las clases, hay que disfrutar, hay que vivir. Esta es la hora que mucha gente empieza a llegar. Miren, las bandas empiezan a llegar. Les digo que toda la explanada se llena de bandas, de mariachi, de norteños. Ahorita llegó la hora, ¿cómo se llama la banda, amigo? Invencible Coutlapeña. ¿Cómo? Invencible Coutlapeña. Invencible Coutlapeña. ¿De dónde vienen? ¿De Ciudad de México? De Ciudad de México. ¿De Coutla? ¿O si no? De San Martín Coutlapeña. ¿Viene una banda aquí ya de la Ciudad de México para darle primera vez en la feria? San Martín. No, ya vamos. Ya tienen experiencia, ya saben a lo que vienen. Bueno, pues, que les vaya muy chido. Gracias. Vean las letras de la feria de San Marcos. Ya están por allá. Hace rato las vimos en el piso. Ahora ya están por allá puestas. Ah, verdad. Esa es la magia de la feria de San Marcos. Bueno, señores. La misión ahora es a ver dónde vamos a encontrar al grupo. Se supone que vengo con los de mi trabajo, pero por lo que veo, hoy no los voy a poder ver porque... Vean esto. ¿A qué se debe esto? Porque hoy es el conteo regresivo de la feria que nunca se había puesto así. Pero hoy tenemos invitados de lujo, DJ de lujo. Amigos, pues ya estamos aquí dentro, en el área de prensa donde va a estar Steve Aoki. Allá hay un montón de gente del otro lado. Ahorita lo van a ver. Afortunadamente pudimos pasar aquí. Nos van a hacer un recorrido. Pero estamos detrás, detrás de este espectáculo. Van a poder ver los detalles de eso, que no lo van a poder ver pues si estuvieran allá normal como público. pero aquí les tengo los detalles. Vamos a ver que más podemos conocer. Amigos, ya estamos dentro del escenario. Vean esto. ¡Ven a poder pero no tengo los detalles! ¡Ven a poder para la bella! ¡Ven a poder,izophrenia! No hay nada más! ¡Ven a poder! ¡Ven a poder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Señales, todos los días estamos de feria Y a una de las ferias desarmando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva!